muy buenas a todos compañeros mi nombre es alexander aquí estamos un día más en el aviario mejías y hoy les voy a hablar de la época de muda que es ahora pájaros ya están en muda y bueno y los de ustedes seguramente o están o estarán entrando ya en esta época vale pues nada mi consejito es que bueno yo por ejemplo tengo una voladera grande en esa voladera si le puedo dar mixtura normal después en las aulas de 60 y las aulas de metro la rebaja un poquito de esas semillas más grasientas más dañinas por decirlas así no le suelo ya te 5 que básicamente al piste con bajas dosis de otras semillas como puede ser la perilla el lino y algo de cañamón que viene muy bien eso lo se lo pongo siempre a las aulas de 60 y de metro y como dije en la voladera la mistura porque como hacen más ejercicio queman más esa esa grasa no otro consejito es suspender lo que es la pasta de cría no es suspenderla es dársela menos veces en semana igual que la verdura yo se la doy dos veces semanales alguna hojita de leyuga algo de manzana también se le puede dar pepino que viene bien para la muda hasta mazorca de maíz se le puede dar también que le gusta mucho a los canarios a los timbrados también se le puede dar espinacas les encanta todo eso bien lavadito vale y dos veces en semanas o tres máximo vale entonces seguíamos por la pasta de cría la pasta de cría hay que suprimirla porque ya han comido bien ya están más maduros ya están más adultos y ese exceso de grasas proteínas no le va a ir bien a nuestros timbrados nuestros canarios porque le va a afectar hepáticamente a esos timbrados y puede ser que el hígado le pete y bueno y podamos tener algunos problemas en el aviario por el exceso de ese tipo de alimentación entonces qué vamos a hacer en la época de muda pues bueno mi consejo es que me va excelentemente bien todos los años nunca he tenido ninguna baja prácticamente en la época de muda porque ahora les refuerzo con lo que es el orégano diente de león ortiga verde y levadura desmagrada qué es lo que hago con ellos si pueden conseguir cardomariano también le viene fenomenal es una maravilla vale todo esto lo trituro lo trituro bien con la trituradora que tengamos que quede que quede las hojitas bien pequeñitas y se la mezclamos en la pasta de cría que le daremos dos veces en semana vale esto va a contribuir con todo lo que tiene esas hierbas que les dije la levadura le van a aumentar la defensa que va a venir muy bien porque como sabéis en la muda le baja mucho la defensa pues con estas hierbitas que le vamos a dar y levadura le van a aumentar las defensas vale entonces vamos a tener un pájaro sano aparte de lo que le va a aportar de vitaminas sales minerales calcio también he hecho semillas de guía a la pasta que es una de las mejores semillas que hay por su aporte de omega 3 calcio que eso va a contribuir a un emplumado perfecto vamos van a hacer una muda muy muy buena entonces ese es mi consejo compañeros desearles como siempre mucha salud mucha suerte energía positiva a todos y compañeros ánimo para la muda y usar esto que realmente va bien vale otro consejito que doy tecox líquido anticoxidio y bacterias cada vez que le de fruta y verdura a los canarios mi recomendación es darle este este suplemento no puede ser así es algo natural el tecox líquido y le va a ir muy muy bien porque eso no va a dejar que proliferen esas verduras en el estómago y le creen lo que son hongos o algún tipo de bacteria dañina porque lo digo porque también cada día la fruta y la verdura está viniendo peor y bueno también recomiendo que la laven yo si te la lavo con un poquito de lejía alimentaria bueno si seguimos estos pasos compañeros vamos a tener una muda óptima que hay que tenerla para que las próximas generaciones cuando vayamos a criar con ellos entren bien fuerte en la cría y no tengamos ningún problema con ellos en la cría vale pues nada ya me despido ya darle un like si les ha gustado el vídeo y energía positiva compañeros hasta la próxima una cosita que se me olvidaba no se vayan todavía no ha terminado el vídeo es algo importante que es lo que hace el orégano el diente de león la ortiga verde y la levadura a ver esto va a contribuir también a depurar lo que es la zona hepática de nuestros canarios de nuestros timbrados esto va a hacer que los limpien vale que los depure entonces aparte de aumentar las defensas y todo lo que aporta como les dije anteriormente va a contribuir a una depuración de toxinas de cosillas malas que puedan tener nuestras aves pues nada aclarado esto ya me despido venga señores hasta la próxima